... ... Aquí en la Cámara de Diputados se le dará la última puñalada a Madero. Victoriano Huerta presenta la renuncia obtenida bajo amenaza de muerte y oferta de exilio de Madero y de Pino Suárez a los diputados. 123 diputados votan aceptando la renuncia de Madero y solo 5 votan en contra. Es verdad que algunos diputados están huidos y tienen miedo de la persecución que se ha desatado en los dos últimos días pero aún así la ignominia recorre este país. A las 5 de la tarde es nombrado en la lógica que tenía antes la asociación presidencial en México presidente el ministro de relaciones exteriores Pedro Lascuray que a su vez es el presidente más del reinado más breve en la historia de México dura 45 minutos como presidente y presenta su renuncia. claro después de haber nombrado ministro de relaciones exteriores a Victoriano Huerta para las 6 de la tarde Huerta con el segundo golpe ha logrado lo que quería se ha colado en medio del golpe de la ciudadela convirtiéndose en la figura presidencial. una cámara de diputados en la que van ahí cagados aterrados a votar no si aceptemos la renuncia del presidente en la que solo hay 4 tipos que se abstienen más los que no estuvieron ahí porque los iban a matar más 3 que mataron antes más los que se esconden más la amenaza uno de todos los generales porfirianos maderistas uno se le va el otro lado a Huerta todos los demás bueno y media docena de coroneles y media docena de coroneles y 200 capitanes un general de todos o sea incluso los que le son fieles a Madero durante la escena trágica al final Huerta les extiende las manos repletas de maíz y vienen para acá uno que es Felipe Ángeles se revelan ese mismo día una gran cantidad de gente hay autoridades electas a nivel local que se levantan en armas y mucha de esa gente puede estar disgustada con Madero enojada con Madero en pleito con Madero pero es una cosa pero el usurpador pero además bueno veían claro que el golpe militar era el retorno del porfirismo un porfirismo sin porfirio que es mucho peor que el porfirismo pues esa es la la descomposición del México republicano el ejército todo ello cuadrado con Huerta excepto Felipe Ángeles la Cámara de Diputados casi en su totalidad la Cámara de Senadores la Suprema Corte de Justicia aceptará la renuncia lo están condenando a muerte jóvenes muchas gracias bueno Pedrito nos vemos entre siete y ocho de la noche se celebra una reunión del flamante Consejo de Ministros se discute entre otras cosas qué hacer con los dos detenidos el presidente y el vicepresidente alguien sugiere que les juzguen en un Consejo de Guerra y que se les fusile por traición Huerta intervino diciendo que había dado su palabra de preservarle la vida a Madero en la intendencia donde se encuentran Madero, Pino Suárez y Ángeles don Francisco lloró toda la noche la muerte de su hermano Pino Suárez escribiría una carta que de alguna manera sería su testamento hemos sido obligados a renunciar a nuestros respectivos cargos pero no por eso están a salvo nuestras vidas el presidente no es tan optimista como no soy yo pues anoche al retirarnos me dijo que nunca saldríamos con vida del palacio como un hombre sartén que no no La Biblia La Biblia Madero está en el imaginario colectivo de esta ciudad Siempre he recordado como el pobre, el traicionado por todos, el abandonado Y esto a veces impide un juicio justo del personaje Esta aureola de martirología que cubre su final, sin duda es explicable porque eso fue lo que pasó Madero va hacia la muerte con unos pantalones que ya quisiéramos todos Te impide un juicio crítico más profundo del personaje Bloquea un juicio crítico del personaje Porque en buena medida el primer responsable de la muerte de Madero es sin duda la traición de Huerta Pero el segundo responsable de la muerte de Madero y de Gustavo Madero es el propio Madero Que a través de una cadena verdaderamente insoportable de errores Se crucifica Se entrega atados de manos y entrega atado de manos al maderismo a la contrarrevolución porfirista Francisco Cárdenas era un mayor de rurales con 15 años de antigüedad Declarado admirador de Porfirio Díaz Había prometido vengar el derrocamiento La foto más conocida de Cárdenas impone Mirada serena, uniforme de lujo de rural, de charro elegante Con bordados y espiguillas, un bigote fiero, ojos claros, pelo rizado El día anterior a los sucesos había pedido su traslado al ejército regular Y sin duda su nombre surgió entonces Cárdenas en una de las varias versiones contará Ese día como a las 6 de la tarde me mandaron llamar a los salones de la presidencia En la comandancia militar se entrevista primero con el general Blanquette Quien le dice que el país necesita de un gran servicio de él Y lo lleva al ministerio de guerra donde se encuentra Manuel Mondragón Se le encarga matar a Madero Y le aclaran que no se trata de un fusilamiento en forma Sino de simular un asalto a la escolta Y que la refriega muera el presidente, el vicepresidente y el general Ángeles Cárdenas aceptó la comisión Pero dijo que quería oír de voz del presidente Huerta la orden Cárdenas preguntó si nada más sabían de morir los tres Y Huerta dijo, bueno, pues que se quede Ángeles Pero los otros dos sí hay que matarlos hoy mismo sin falta Mondragón ordenó que los prisioneros fueran sacados de la intendencia Eran las 10 y 20 minutos de la noche Entró el cuarto encendiendo las luces Y el oficial a cargo de la custodia El coronel Chicarro iba acompañado por un hombre al que los presos no conocían El mayor Francisco Cárdenas Seguimos la narración de Felipe Ángeles Señores, levántense, alarmado pregunté ¿Y esto qué es? ¿A dónde piensan llevarlo? Los llevamos afuera, balbuceó Chicarro, a la penitenciaría Pino Suárez se vestía con ligereza Madero incorporándose violentamente hizo esta pregunta ¿Por qué no me avisaron antes? Don Pancho cambiaba conmigo sus últimas palabras Y yo solo alcancé a preguntarles a los oficiales ¿Voy yo también? A lo que Cárdenas me respondió No, general, usted se queda aquí Es la orden que tenemos Ah, miren, ¿y esto? ¿Quién hizo esta narrativa de la escena trágica? ¿No hay cartela? Está poca madre, ¿y de quién la hizo? ¿La llegada de la columna de Mondragón al Zócalo? El supuesto tiroteo donde moriría Reyes frente a Palacio Nacional Madero llegando a Palacio Supuestamente los cadáveres de los dos oficiales Que se producen en el tiroteo donde tratan de detener a Madero Blanquet deteniendo a Madero en los patios de Palacio Madero detenido Pino Suárez durmiendo Tal como es cierto Entre sillas en el salón de la intendencia Nunca había visto esta secuencia De la escena trágica ¿Dónde se ha pasado? Pasadas las diez y media de la noche Los choferes que se encuentran en el patio Verán salir escoltados al expresidente Y al ex vicepresidente Los autos tomaron por la calle Moneda Y dieron vuelta en Ferrocarril de Cintura Para llegar a la penitenciaría de Lecumberg Es posible que Madero sepa Cuando salen los dos automóviles Que va hacia la muerte Pero además la escolta tiene que hacerlo sospechar El grupito que dirige el mayor Cárdenas Son prácticamente dos choferes Y cuatro asistentes o tres No es una escolta militar El director de la prisión de Lecumberg Ha sido advertido Que le traen un paquete Pero tampoco está claro En qué condiciones lo traen Son las once y media de la noche Del 22 de febrero En los alrededores de Lecumberg Sin entrar a la prisión Los coches dan la vuelta Y se detienen El mayor Cárdenas Que va en el primer carro Le dice Madero bájese usted carajo Lo había golpeado con la cacha de la pistola Probablemente por obligarlo Para obligarlo a bajarse Cuando se baja Le pega dos tiros en la cabeza Hay algunos車 Hasta la cacha de lai ha crecido y entonces el lugar no está marcado el vicepresidente José María Pino Suárez sufrirá una muerte similar a la de Madera escucha los disparos el sargento Pimienta lo obliga a bajar del coche trata de correr, tropieza, se cae, se lastima herido ya y en esos momentos Cárdenas le ordena a Pimienta que lo remate Pimienta se niega a rematarlo y ahí mismo lo remata muy pocas horas después el lugar de los asesinatos de Madero y Pino Suárez cuyos cuerpos habían sido llevados al interior de la prisión para hacer una autopsia ¿una autopsia para qué? empieza a cubrirse de piedras se crea una especie de pequeño túmulo funerario marcando el lugar del asesinato las fotos a lo largo de la mañana revelan como los mirones, los observadores van cambiando y como está ahí marcado el lugar del asesinato se inicia en este país un culto laico funerario a la muerte de Madero la mujer Gracias por ver el video. 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 Gracias.